Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son unas tardes lluviosas acá en Santiago. Estamos absolutamente en vivo y en directo hace apenas unos minutos. Acá en el sector de Las Condes se produjo una lluvia, granizo. Lo escuchamos bastante fuerte con nuestro invitado de acá, Vlado Mirosa, diputado del Partido Liberal. Muchas gracias por estar hoy día en La Tercera. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Gracias por la invitación. Bueno, y a Vlado lo hemos invitado, entre otras cosas, porque uno siempre habla del Frente Amplio, generalmente uno habla de los partidos más de los bloques de izquierda, las figuras como Gabriel Boric, perdón, Jorio Jackson, pero también está Vlado Mirosa y el Partido Liberal, que en ocasiones no están en la misma línea ideológica. Es interesante conocer la experiencia, además, de un diputado muy joven. ¿Qué edad tiene ahora, Vlado? Treinta, recién cumplido. Que partió hace cuatro años, poco menos de cuatro años en la Cámara, también para ver cómo ha sido este aprendizaje, qué cosas han llamado la atención. Vamos a conversar todo eso en los próximos 20 minutos con Vlado Mirosechi. Lo primero que te quisiera preguntar es sobre esta situación del Partido Liberal al interior del Frente Amplio. A veces ustedes quedan en posiciones que no son las mayoritarias. Te pongo un caso bastante concreto, el tema de Venezuela. Ustedes han condenado al régimen de Nicolás Maduro, han planteado posiciones bastante fuertes, que no necesariamente son seguidas por otras colectividades, e incluso a veces son opuestas. ¿Cómo se genera esa convivencia en un mundo donde en muchas ocasiones ustedes están en la minoría? Bueno, sí, sobre el caso de Nicolás Maduro y su gobierno, vengo justamente a una reunión con el canciller Muñoz para entregarle todo el apoyo de parte de los liberales porque pensamos que Chile ha tenido una posición más clara sobre este tema. Básicamente diciendo con fuerza que hay que condenar la violación de los derechos humanos, porque ha habido violación de los derechos humanos en Venezuela, y eso es claro. Mira, la ONU esta semana sacó un informe en donde constataba torturas, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros no vamos a defender al gobierno de Nicolás Maduro, nos parece un gobierno que está llevando a Venezuela hacia una crisis total, y por lo tanto tenemos una posición bastante clara. Cuando se trata de derechos humanos, el partido liberal y los liberales siempre hemos tenido una posición única. Es verdad que en el Frente Amplio hay diversidad, y es verdad que hay algunos que están en una posición no de defender a Nicolás Maduro precisamente, pero sí de ponerle un poco de contexto a la situación que existe. La Revolución Democrática sacó una declaración, por ejemplo, hace unos días que hablaba del proceso chavista y que era bastante menos rotunda quizás en los juicios de lo que eres tú. Por supuesto, nosotros somos bastante más rotundos y bastante más claros y está bien que así sea. Nosotros hemos hecho un llamado al Frente Amplio a tener una posición clara sobre esto. No podemos aceptar, si nosotros en Chile estamos peleando por democratizar las instituciones, ¿qué sentido tendría, Sebastián, que nosotros estemos finalmente defendiendo a un gobierno que ha violado la buena fe democrática? Ellos no quieren hacer un proceso democrático. La Asamblea Constituyente de Chávez es un fraude. Es un fraude desde que la anunció. Y por lo tanto, no es lo mismo que nosotros estamos intentando pelear aquí en Chile. A nuestro juicio no tiene nada que ver. Por eso le hemos pedido también a nuestros socios en el Frente Amplio que tengan una posición más clara y que no se pierdan en esto. Sobre todo un país como Chile que le tocó vivir una dictadura famosa en el mundo por violar los derechos humanos. ¿Cómo vamos a tener un doble estándar con respecto a eso? Pero bueno, efectivamente, Sebastián, en el Frente Amplio hay una diversidad. Hay sectores de izquierda, pero también hay sectores de centro reformista como el Partido Liberal. Y hay mucho independiente. La infinita mayoría de la gente son miembros independientes que se sienten frente a Amplista como un proyecto de tercera vía, fuera del duopolio. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos querido estar en este frente. Porque en la práctica no queremos estar en ninguno de los dos grandes bloques. Y vemos que Chile necesita de una alternativa. Y esa alternativa tiene que ser de transformaciones, pero de transformaciones razonables. Yo creo que eso es lo que está esperando la mayoría de los chilenos. No ve esa posibilidad de cambio ni con Sebastián Piñera, ni con la nueva mayoría. Pero, por otro lado, quiere que las transformaciones que nosotros propongamos sean transformaciones razonables de un país democrático. Es decir, ¿a quién hay que mirar como ejemplo? ¿A Venezuela? Yo creo que no. Los países que hay que mirar como ejemplo son los países nórdicos. Países que han combinado mercado, derechos sociales con fuerza y democracia profunda. O sea, son como tres grandes valores que no vemos por qué no se puede combinar. Un país normal, cualquier país democrático desarrollado así lo tiene. Ahora, Blado, lo que tú dices puede sonar bastante concreto y bastante práctico, pero a uno le llama la atención porque hay una frase que siempre dice Beatriz Sánchez, que dice mucho dirigente del Frente Amplio, que es no nos vamos a definir como bloque de izquierda. Y cuando dicen eso, uno tiende a mirar al Partido Liberal. Dice, aquí en la rara avis de esta coalición. Perdón, ¿no se siente un poco como, no sé, atrás mano en un grupo donde la gran mayoría de las colectividades están bastante más a la izquierda? ¿No son un poco de lo que está tu colectividad? Mira, yo creo que ha sido muy importante la primera definición de qué es el Frente Amplio. Y ha sido muy importante que no se defina como un bloque de izquierda. Es decir, aquí no se quiere reeditar el Juntos Podemos. Si se tratara de eso, nosotros no estaríamos en esta coalición. No, lo que se quiere hacer aquí es una alternativa al duopolio, reuniendo a todas las fuerzas que están fuera del duopolio, con unidad en la diversidad y poniéndonos de acuerdo en un programa mínimo. Y ese programa mínimo tiene que ver con profundizar la democracia, y en eso estamos todos de acuerdo, incluso en la Asamblea Constituyente, que de nuevo, repito, no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente de Chávez, que es un completo fraude. Y es propio de un régimen autoritario. No tiene nada que ver con la real Asamblea Constituyente, que por lo demás es un invento liberal, no un invento de la izquierda. A propósito, vale la pena hacer esa declaración histórica. Pero tenemos un programa mínimo con el Frente Amplio. Avance de los derechos sociales, nos distingue eso, obviamente, la derecha y la nueva mayoría, porque en eso en Chile no tenemos un consenso con respecto a los derechos sociales, y hay que avanzar como tiene cualquier país democrático del mundo. Los derechos sociales ojalá que no sea algo propio del Frente Amplio, y ojalá que fuera un pacto nacional, que fuera algo de unidad nacional, pero lamentablemente no está eso claro en Chile. Tenemos una mirada muy neoliberal para privatizar los bienes públicos, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Este es un partido social liberal, liberal progresista. Y desde esa óptica, en la medida que el Frente Amplio no se defina como un frente puramente izquierda, Sebastián, yo creo que tenemos todo el derecho de participar en este frente, en el entendido de que hay que ofrecerle a Chile una alternativa, fuera de los dos grandes bloques, porque en esos dos grandes bloques no hay mucho que hacer. Esa es la firme. ¿Por qué nosotros podríamos estar ahí, acaso, en esos dos grandes bloques? No tiene mucho sentido. Ahora hay un negocio que me llama la atención, Blavo, con respecto al Partido Liberal, porque si uno empieza a ver para atrás, y empieza en los últimos 25 años de historia, probablemente el Partido Liberal es el único, corrígeme tú si estoy equivocado, que al menos ha entablado conversaciones o ha estado en los diferentes bloques. El Partido Liberal tuvo un tiempo en la concertación, conversó con lo que fue la Alianza, hoy día está en el Frente Amplio. ¿Dónde se ubica y de qué se trata un Partido Liberal hoy día, o el Partido Liberal que tú representas? Sí. Bueno, ese no era exactamente el mismo Partido Liberal nuestro. Nosotros creamos el Partido Liberal en el 2013, una generación de gente joven, la mayoría, menor de 35 años, quienes lo fundamos. Claro que hacemos un link con la historia del Partido Liberal del siglo XIX, sobre todo con el presidente Balmaceda, con Santa María, con los pipiolos, por decirlo así. Pero ¿de qué se trata este Partido Liberal? Es un partido de centro reformista, muy laico, por lo tanto es distinto al centro que hemos conocido en Chile, que es un centro más conservador y más confesional. Y es muy parecido a lo que está haciendo, por ejemplo, Trudeau, el primer ministro de Canadá, o Macron en Francia, que es un liberalismo progresista. Distinto a lo que hemos conocido últimamente en Chile, porque lo que hemos conocido en Chile es más bien neoliberalismo. Nosotros creemos que un liberal es, por ejemplo, José Piñera, y eso en la práctica no tiene ningún sentido. Él se define como liberal. Él se define como liberal. ¿Y qué es lo que hay en la práctica? Una persona que fue ministro de la dictadura no puede ser liberal. Los liberales no defendemos dictadura en ninguna parte del mundo, de los colores que sean. Creemos en la democracia profunda. No le tenemos miedo y no queremos esta democracia a la chilena, que es una especie de democracia tutelada. Segundo, creemos en la libertad de iniciativa en el emprendimiento, por supuesto, pero también creemos en la regulación. Y tercero, sí creemos en los derechos sociales. No son una contradicción con las libertades. Los derechos sociales son un mínimo civilizatorio para que la libertad sea algo efectiva. Porque si es que no hay un mínimo de igualdad, para la gran mayoría de los chilenos la libertad es una cuestión titular, pero que no pueden ejercer. Entonces, tiene que haber. Estamos tan preocupados de la libertad que necesitamos ciertas condiciones mínimas igualitarias para que la cancha sea pareja. Por eso es que nuestro liberalismo se parece mucho más al liberalismo progresista de Trudeau, por ejemplo, que está haciendo una bonita oposición a Trump en el mundo como un nuevo liderazgo mundial. Y lo mismo Macron. Y de los países nórdicos también hay muchos liberales igualitarios que, lamentablemente en Chile se conoce poco, pero son posiciones de centro progresista, muy laicos, y que combinan esto. Mercado regulado y desconcentrado y competitivo, que es muy distinto a lo que tenemos en Chile. Derechos sociales mínimos para tener ciertas condiciones de igualdad y una democracia profunda sin tutela como la que tenemos en Chile. Entonces, nos va a costar un poco explicar, Sebastián, yo creo esto, pero poco a poco, en los próximos años, yo te aseguro que va a quedar claro una posición liberal igualitaria en Chile muy distinta a esta posición neoliberal de los Chicago Boys, que se cree que eso es el liberalismo. Y eso no es una usurpación histórica. Ellos más bien están en una posición muy extremista, los neoliberales. Muy extremista. Vlado, ¿cómo te posicionas tú como liberal dentro de las problemáticas quizás más domésticas del Frente Amplio? Te planteo un caso. ¿Cómo se posicionan ustedes con respecto a la petición que ha presentado Alberto Mayor de ser candidato por el Distrito 10, que ha levantado bastante controversia al interior de las fuerzas del Frente Amplio? ¿Tú crees, por ejemplo, que él debiera poder competir por ese distrito sin ningún problema? ¿O más bien que debiera someterse a la decisión colectiva del Frente? Bueno, nosotros primero con Alberto hemos tenido diferencias ideológicas y programáticas dentro del Frente Amplio, súper legítimas. Creo que en el Frente Amplio tiene que haber diversidad. Pero obviamente nosotros no nos sentimos representados por su campaña o pre-campaña presidencial en la primaria. Más bien nos sentíamos representados por una candidatura como la de la Beatriz Sánchez, que es una candidatura más transversal, más ciudadana, y en ese sentido teníamos una diferencia ideológica con Alberto, pero no personal, no personal. Sin embargo, creo que Alberto tiene que someterse más bien a este proyecto colectivo del Frente Amplio. No puede ser que un candidato defina por sí mismo dónde va a ser candidato. Eso es muy difícil en cualquier coalición. Yo no puedo decir sorpresivamente voy a ir en un lugar en donde las negociaciones ya estaban cerradas, porque esa es la firme. El Distrito 10 ya costó muchísimo llegar a un acuerdo, pero había un acuerdo de cuáles eran los partidos que iban a tener participación en ese distrito. No es el caso del Partido Liberal, así que hablo con total libertad. Hablo como espectador, por decirlo así. Como espectador, en la práctica. Pero siento que Alberto tiene que someterse más a un proyecto colectivo en donde es necesaria su candidatura y no necesariamente que el Frente Amplio o los partidos del Frente Amplio se enteren por la prensa de dónde él va a ser candidato. No ayuda mucho y además es muy difícil de gobernar una coalición así, porque las negociaciones han costado mucho que se cerraran. Se había cerrado el Distrito 10 y luego aparece Alberto con esta sorpresa. Yo en buena tela diría que creo que hay que conversar y llegar a un acuerdo, pero esto no puede ser una imposición, porque de lo contrario todo el trabajo que se hizo en el Frente Amplio sería como un tacho a la basura. No tiene sentido que cada uno defina dónde quiere ir y lo explique por la prensa. Ahora, si Alberto Mayor dice que, como lo ha sostenido, que existe ese cupo, que hay partidos que ya se lo han ofrecido, ¿tú estarías disponible por darle lo que hay? Yo creo que sí, yo creo que ese no es el problema. Él efectivamente, en la medida que hay un partido que le ofrezca el cupo, en la medida que se respete la negociación anterior, no hay drama en eso. Yo creo que él puede ser candidato. El problema es que él está pidiendo que se reordene la negociación interna de cuántos cupos para cada partido, de tal manera de él tener una especie de cupo calado, una sandía calada. Eso no me parece. Yo creo que hay que respetar el cupo, el acuerdo anterior. Y en esa lógica, él podría ser candidato si es que uno de los partidos, como entiendo que hay algunos, le ofrecen el cupo, bienvenido sea. Si yo no tengo un problema con que Alberto compita en el distrito 10 o en el distrito que sea, lo importante es que respete los acuerdos previos de 13 organizaciones. Porque somos 6 los partidos políticos y el resto son organizaciones y movimientos que cuesta ponerse de acuerdo y eso no se puede romper de un día para otro. O sea, lo que tú dices, mientras se respete la forma en que se repartió esto por parte del Frente Amplio en las negociaciones, mientras sea un reemplazo de jugador por jugador, es decir, si hay un partido que tiene el cupo y se lo quiere ofrecer a Alberto Mayor, no debería haber problema. Si es que se quiere reorganizar lo que ya está acordado, tú dices, ahí hay un tema más complejo. O sea, cada partido soberano va a llevar su propio candidato. Si un partido le quiere ofrecer ese cupo a Alberto, yo creo que, bienvenido. O sea, todavía estaría en contra de que se evitara, por ejemplo, su nombre, si es que un partido estaba de acuerdo. Yo no he escuchado a nadie que esté por vetar a Alberto, en ningún caso. Yo creo que tiene todo el derecho de ser candidato, pero no tiene todo el derecho de pedir una reorganización de la negociación que costó meses cerrar. No es muy justo eso. No es justo con los otros candidatos, no es justo con nadie. Por lo tanto, me parece que aquí hay que pedir un poco de generosidad y un poco de nobleza. En el Frente Amplio no estamos acostumbrados, a diferencia de las otras coaliciones, no estamos acostumbrados a estar peleando por la prensa, por cuestiones de cupo. Y yo creo que es bueno que eso siga siendo así, porque se supone que estamos en una parada distinta. Bravo, tú entraste muy joven a ser parlamentario, con 27 años. Lo conversábamos al comienzo de esta entrevista. Vas a la reelección ahora, pero te quería consultar por la experiencia. Uno, cuando va repasando los grandes hitos, digamos, de estos cuatro años, aparece, por ejemplo, el tratamiento que has tenido tú con Daniel Farca. Me contabas que ayer, por ejemplo, estabas muy molesto por un proyecto de ley, una indicación que habías puesto tú con relación a los circos, que finalmente fue votada en contra por parte del Senado. ¿Cómo es esa situación de, de repente, estar sometido a esas tensiones? Sobre todo porque tú eres, ahora quizás tienes un poco más de apoyo, estás en un frente, en un bloque, pero durante mucho tiempo fuiste diputado independiente y único del partido, digamos. Así es. Una situación bastante compleja. ¿Cómo es esa experiencia? No ha sido fácil, Sebastián, porque hay hartas frustraciones. Es decir, algo tan lógico, o eso es lo que yo creo, probablemente para mi generación también lo es, algo tan de sentido común como lo que ya ha pasado en muchas partes del mundo, que se prohíbe el uso de animales en espectáculos de circo. De instalar un debate sobre una nueva ética y un nuevo trato con los animales es tan difícil de explicar a los senadores, es tan difícil de lograr un consenso con respecto a algo que a mí, al menos, me parece bastante obvio. Bueno, esto te demuestra, bueno, los senadores votaron por mayoría 20 senadores en contra y perdimos esa indicación. Ojalá que la podamos reponer en la Cámara de Diputados, pero, conclusión, este es un Congreso muy conservador, no representa a la sociedad chilena, la diversidad de la sociedad chilena y creo que también es una especie como de tope para que Chile sea un país normal. Es decir, hay posiciones muy extremas, posiciones que, si uno compara con el resto del mundo y los otros países desarrollados son de un cierto consenso, de un pacto social, aquí en Chile cuesta mucho instalar. ¿Por qué, por ejemplo? Por ejemplo, el aborto. ¿Cómo puede ser que los tres causales en Chile hayan costado tanto? Si nosotros somos parte de una lista de siete países en el planeta que no tenemos ningún tipo de aborto. Siete países en el planeta. Estamos con el Vaticano, con Malta, con El Salvador, con Nicaragua, con Honduras y Chile. O sea, es realmente, es bien patético cómo hay una pequeña minoría que quiere imponerle al resto de la sociedad un pensamiento. Yo presenté un proyecto, por ejemplo, de eutanasia. Proyecto que está durmiendo en el Congreso. Ni siquiera ha logrado el mínimo consenso para que se ponga en tabla la discusión. O sea, y por otro lado, uno dice, en otros países, en otras sociedades más desarrolladas, hacia dónde Chile tiene que ir. Esto es una discusión de un propio de un Estado laico, pero ha costado mucho. Entonces, hay muchas frustraciones y yo insisto, creo que este Congreso realmente no representa la diversidad de la sociedad chilena, no representa los cambios culturales que ha tenido esta sociedad chilena y se ha quedado bastante pegada en el siglo pasado. Esa es la firme. Y por eso cuesta mucho, ¿no? Para alguien que viene de otra generación que tiene, cuesta un poco acoplarse o empujar algún tipo de cambio al interior. Eso no quiere decir que todos estén en la misma, no quiero generalizar, no quiero generalizar, quiero ser justo, pero realmente cuesta. Pero tú crees que hay una mayoría por lo menos que es compleja de ser. Hay una mayoría más conservadora y esto no tiene que ver con ser solo, que solo está en la derecha, hay una mayoría conservadora también en la izquierda, o sea, hay una cosa muy compleja, ¿no? Blau, tú eras miembro de la Comisión Política Comité Político Beatriz Sánchez, ¿cuánto, si tú lo tuvieras que definir un porcentaje, ¿cuánto de acuerdo te sientes con los planteamientos que tiene ella, que ha presentado ella como candidata? Con ella bastante, creo que Beatriz hace un esfuerzo por representar y realmente es lo que ella es. O sea, tú valoras en el fondo ese acercamiento. Yo creo que su candidatura, si uno ve su franja, ve su hoja de ruta, sus principales ideas programáticas, son, o debiesen ser, de bastante sentido común democrático, por decirlo así. Es decir, no es una candidatura radical, lo único que está proponiendo es una normalidad democrática en Chile. Como sucede, insisto, en los países más desarrollados con los cuales nos gusta permanentemente compararnos y a mí me gusta que nos comparemos con esos países, pero comparemos en serio. Por lo tanto, creo que hay una candidatura más transversal, más ciudadana, que va a sintonizar, creo yo, ya las encuestas lo demuestran, no hay que creerle completamente a las encuestas, pero algo hablan, ¿no es cierto?, algo dicen, de una candidata que es capaz de conectarse con una cierta mayoría independiente, pero que quiere cambio, ¿no es cierto?, con una mayoría progresista que quiere cambios, pero cambios razonables y en alguien que puedan confiar, ¿no? Creo que ese es su principal valor, es tener sentido común, al final. Y, Vlado, para terminar, hace un par de días se presentó un nuevo pacto, sumemos, que es un pacto que va con la gente de amplitud, ciudadanos, Lili Pérez, Andrés Velasco son los principales cabezas, uno se pregunta, y yo quisiera saber, digamos, cómo lo ven ustedes del Partido Liberal, ¿por qué el Partido Liberal está en el frente amplio hoy día y, por ejemplo, no en ese pacto que quizás desde algunas perspectivas haría sentido también como domicilio político? Sí, efectivamente hay gente con la cual tenemos buenas relaciones y bastante sintonía en algunos temas, como por ejemplo con Red Liberal, con Ciudadanos, tenemos buena sintonía, no así precisamente con Amplitud, que bueno, terminaron ahora apoyando a Sebastián Piñera. Nosotros lo hemos dicho con alta claridad, con la derecha en Chile es difícil de que surja un liberalismo auténtico, va a quedar reducido simplemente un proyecto más bien neoliberal y bastante conservador y bastante autoritario. No hay muchas posibilidades reales de que surja un liberalismo de verdad en la derecha. Por lo tanto, no somos partidarios de lo que terminó siendo Amplitud, que es apoyándose a Sebastián Piñera, pero entendemos también que, por ejemplo, con Andrés Velasco o con Red Liberal, que tiene una posición más igualitaria, nos gustaría que tuvieran posiciones más claras como por ejemplo con respecto a derechos sociales. Las pensiones son un problema individual y tienen que ser administrados por la AFP o son un problema público y un problema de seguridad social. Debate que no hay en Chile, es muy impresionante que no hay un debate sobre la seguridad social en Chile. aparte de todo faltan definiciones, digamos. Sí, ahora, tenemos buenas relaciones, los consideramos gente muy valiosa, quizás en el futuro nos encontraremos en un gran pacto. Nosotros hemos dicho también una cosa clave, tenemos que tener capacidad de reunir movimientos, muchos movimientos para enfrentar al duopolio. Hacer una cosa en solitario no tiene mucho sentido. Hay que hacer una cuestión amplia que realmente logre tener una bancada alternativa en el Congreso. Y con ellos, bueno, ojalá en el futuro nos encontremos, pero también creo que tienen que tener una posición bastante más clara en términos de, está bien, nosotros también creemos en el mercado, pero hay que tener una posición más clara sobre derechos sociales y sobre profundización de la democracia. sin embargo, con ellos yo creo que perfectamente en el futuro es posible hacer algo. En la medida que ellos también estén abiertos a hacer una coalición bastante más amplia, ¿no? Chile tiene una tradición de coalición, de coaliciones. Los partidos no funcionan solo en Chile, funcionan en coalición y creo que nuestro objetivo al menos es que en esta elección, y yo creo que no está tan lejos de pasar, se reconfigure el espacio de la centroizquierda chilena, se reconfigure, tal como fue la concertación a finales de los 80, que fue un pacto entre centro y centroizquierda y se logró una coalición. Creo que hay que rediseñar eso y hay que pensar en eso, en reconfigurar la centroizquierda y no van a ser un proyecto solamente sectario o de unos pocos, digamos que podamos estar muy de acuerdo, pero hay que hacer un esfuerzo por entenderse con otros también. Laura Mirosevic, diputado por el distrito 1 de Arica y Valendacota, qué distinto es ese distrito hasta lluvia que estamos viendo hoy día, pero te agradecemos mucho por haber venido a La Tercera. Y a ustedes los invitamos a que sigan pendientes de lo que estamos haciendo en nuestro Facebook, hay mucha gente que lo ve esto a través de Facebook, hay diferentes contenidos de actualidad en nuestro sitio web, también pueden ver todas las noticias del día y para quienes siguen la programación de La Tercera que hoy día ha estado particularmente ajetreada en un ratito más vienen los panoramas de Finde con Alejandra Jara y el equipo de Finde de La Tercera presentando lo que se viene en la edición y pensando también para los panoramas de este fin de semana que parte en apenas un día más. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde.